Hola, ¿qué tal? Te saluda Cristian Castañares. Qué bueno que podemos compartir una vez más esta crítica del logo. Vamos a estar analizando el logo que estás viendo ahora mismo en pantalla, en qué cosas hay aciertos, en qué cosas no están bien hechas. Así que no te vayas, que enseguida regreso. Bueno, vamos a analizar, a criticar este logotipo. Quiero leerles, este logotipo me llegó a través de Facebook. Dice así, hola, este es mi logo que hice para mi emprendimiento de diseño de logo y diseño gráfico. También fabrico cartelería y papelería comercial. Gracias. Él me escribe que el nombre Vic L o Vicale, como sea que se pronuncie, Vic de Victoria, Ale por Alejo y el león es por mis tres hijos. Así que el nombre tiene un poco de significado y vamos entonces a analizar esta composición, este diseño, este logotipo que nos envía Leonardo Vilches. Así que muchas gracias por haber enviado tu logotipo, Leonardo. Vamos a ver qué cosas podemos agregarle, qué cosas están bien hechas, qué cosas no están bien hechas. Así que vamos a ver cómo trabajamos esto. En la presentación del logotipo está bien, la parte artística, el león me gusta muchísimo, se ve muy bien diseñado. Me gusta el estilo, los colores. Disculpen que si lo agrando, se pixela un poquito, pero me parece muy bien. El león está bien, bien hecho, está bien trabajado. Me gusta, me llama la atención. Apenas abrí la fotografía, dije wow, qué tremendo trabajo. Así que te felicito, pero me puse a buscar, investigar un poco para ver qué cosas podemos arreglarle a este logotipo. Quiero abrir un paréntesis y dejarles saber que los logotipos cuando tienen demasiada trama, demasiado trabajo, los logos a la hora de reducirlos empiezan a perder. Entonces cuando yo empiezo a perder mi logotipo y deja de ser visible, deja de carecer de sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los logos hay que tratar de llevarlo, mejor dicho, a la mínima expresión. Si yo trabajo mi logotipo de la manera más simple, más concreta, más clara, pero que siga teniendo un impacto visual, que siga cumpliendo el propósito del logotipo, he logrado comunicar a través de ese logo. Ese logo está bien hecho, pero de manera artística este león se ve muy bien, se ve interesante, se ve agradable a la vista, tiene ese toque moderno. Se ha trabajado muy bien, pero a la hora de reducir este logotipo se va a perder, no se va a lograr ver bien y no va a cumplir el propósito. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de logos que tienen demasiado trabajo y cuando tiene demasiado trabajo termino cargando el logotipo y deja de verse. La tipografía que has utilizado, una tipografía bold, bien fuerte, de lejos se ve, llama mucho la atención, no tienes distancia, lo más probable es que has comprimido un poco la tipografía, entonces, pero sigue leyéndose. Vamos a ver entonces qué es lo que a mí me llama la atención. Una vez que yo empiezo a investigar un poco para ver cómo te puedo ayudar en este logotipo, empiezo a darme cuenta de algunas cositas. Número uno me llama es esta extensión. Yo no sé cuál es el motivo por qué decidiste extenderla con un degradé. Yo eliminaría eso, trata de quitar eso, ok? No es algo que trabaje favorablemente en este logotipo. Esta extensión, esto yo lo quitaría por completo, no lo coloque, mucho menos en degradé. No cumple ninguna función, no tiene ningún significativo, no le aporta el logotipo, definitivamente quita eso, deja la L en su tamaño normal, quítese degradé, no funciona. Ahora, es muy interesante ver o observar algo. Cuando yo me puse a investigar un poco, encontré que ese diseño lo tienen otras personas. Yo no voy a decir que tú no lo hiciste. Si tú lo hiciste, alguien te lo quitó o alguien lo plagió o alguien te lo tomó prestado. Lo voy a arrastrar. Ok, perfecto. Aquí, aquí yo ya tengo el diseño. Entonces, aquí tengo este león y es exactamente el mismo, tiene la misma expresión, el mismo diseño. Tal vez faltan algunas partes, ha sido modificado levemente, pero sigue siendo el mismo león. Entonces, me llama mucho la atención. Si este león no lo diseñaste tú, el otro paréntesis que abro es, por favor, no hagan estas cosas, no quedan bien. Tú me comentas en el mensaje que me envías a través de mi red social en Facebook. Dicho sea de paso, abrí mi Instagram. Tengo mi nueva página web. Voy a dejar los datos en la parte de abajo, en la descripción, para que me puedan seguir y revisar mi nuevo sitio web y también mi cuenta de Instagram. Pero volviendo a esto, tú me cuentas que diseñaste esto o es tu logo para tu emprendimiento de diseño y diseño gráfico y también dices que fabricas cartelería y papelería comercial. Entonces, tenemos una situación aquí que para mí es grave, que número uno, si alguien te tomó este diseño y lo está utilizando y lo que puede ver en la página web es que este diseño se está vendiendo, es que alguien te plagió, alguien tomó tu arte y lo está vendiendo o tal vez tú lo estás dando a la venta. Ahora, si tú hiciste este logo personal para tu emprendimiento, no deberías entregarlo a nadie más, debería ser algo exclusivo. Ahora, si esto lo tomaste de alguien más, yo te recomiendo que dejes de hacer esto, que te detengas y puedas analizar. Y es preferible la simple frase del nombre Vicale a dejarlo ahí. Puede trabajar bien como tu logotipo y ahí terminaría el asunto. Seguí investigando, seguí buscando y espero que esto les traiga un aporte. Encontré otra página donde encontré este otro arte del mismo león invertido, solamente con otros colores. Y este sí, parece ser un poco más... Bueno, no es exactamente el mismo león, solamente cambia la posición y tiene otro color ya en las tonalidades azules. Entonces, por favor, mucho cuidado, no caigan en el agarrar imágenes de stock o agarrar imágenes que se están vendiendo en otro lado. Según investigué un poquito, este logotipo de arriba lo está vendiendo una persona que está en la India. Entonces, ustedes a veces piensan que están solicitando un logotipo y yo no quiero juzgar a esta persona, no conozco a esta persona. Pero lo que sí quiero dejarles en claro es que tal vez ustedes están adquiriendo algo que creen que es exclusivo, que es único. Y la verdad que este, por lo menos este arte ya se está vendiendo a otras personas. No es exclusivo y ustedes creen que están teniendo un logo único. Cerramos paréntesis y quiero volver entonces al tema que nos trae hasta aquí. Entonces, como te dije, Leonardo quita esa parte de la L. En León, ya te di la explicación, lo que creo, lo que considero, te lo digo con mucho respeto. Si esto no es tuyo, no te pertenece, la verdad, quédate solamente con el nombre o empieza a trabajar más y a prepararte más para lo que es tu parte artística. Sí, yo sé, puede sonar duro, puede sonar fuerte, puede sonar lo que te estoy diciendo. Tal vez sea no muy bien recibido, pero te va a ser bien. A la larga te va a ser bien. Acordate lo que te digo. Entonces voy a ir como yo empecé a trabajar bajo este concepto. Recuerden, yo no voy a tratar de hacer un logo diferente. Solamente voy a tratar de trabajar y mejorar un poco esto y que sea desde desde algo que nace de uno. No es cierto? Si podemos agarrar ideas y podemos tomar conceptos, pero que salga desde uno. Voy a abrir mi Illustrator y yo tengo aquí el logotipo que me enviaste como referencia. Y luego dije, bueno, esto ya lo tiene alguien, lo diseñó alguien. Vamos a tratar de crear algo propio. Lo primero que hice fue buscar la imagen de un león que me llamara la atención, que me gustara. Puedes ir a la fotografía y agarrar cualquier tipo de león y empezar a trabajar. Lo que hice fue básicamente degradarlo un poco, ponerle un poco de transparencia. Y encima de eso empecé con mi pluma a tirar los rasgos más característicos de este león. Sí, empecé por la parte de adentro de su nariz y por su boca, sus ojos, su cara y empecé a trabajarlo. La idea fue tratar de hacer un poco un match acerca de este logotipo que tengo aquí. Tratar de acercarme lo más posible. Ahora, cuando obviamente tú me dirán ese león y esa forma no se parecen en nada. Es que la idea no es que se parezca. Yo no quiero copiar, yo quiero hacer algo propio, pero también entenderán que se trata de una cuestión de tiempo. Yo no puedo dedicarle muchísimo tiempo a este trabajo porque solamente lo que estoy tratando es de que sea de manera educativa. Trato de enseñarles que se puede hacer y si ustedes seguramente le dedican más tiempo, pueden refinar el logotipo y sacar algo bueno. Ahora, esto te puede servir como no te puede servir. Solamente es una alternativa que yo te propongo y esto lo voy a tratar de decir en todos los videos. Después, luego hay comentarios. Hey, pero es el logotipo, no es parecido. Es que no trato de hacer algo igual, sino que trato de crear algo propio. Ok, que tenga algo de identidad y que tenga por lo menos los conceptos de referencia de lo que tú me envías. No es cierto? Entonces, bueno, estamos viendo este león. Tiré la estructura, el rostro. Creo que quedó bastante bien y luego empecé a agregarle colores. Como agregué los colores a cada uno de estos tiene una parte, una forma. Sí, como ustedes ven aquí, lo voy a empezar a separar de a poquito, pero yo creo que agarran la idea. Sí, cada uno de estos es una parte y entonces en base a eso empecé luego con este gotero de example. No sé cómo se dice en español, pero es el eyedropper, no? Ese gotero que se utiliza para los ojos. En inglés es el eyedropper y entonces seleccionaba una parte. Luego venía con el gotero y me iba a la parte del pelo y seleccionaba algún color. Y como ustedes pueden ver, me pinta. Si no me gustaba el color, luego me movía a otro y así sucesivamente. Estos videos trato yo de mostrar un poco el trabajo, pero también de lo que se puede lograr con un poquito de tiempo y un poquito de esfuerzo. Este logotipo me tomó aproximadamente como dos horas, cerca de tres horas que invertí en esto demasiado. Por lo general, trato de invertirle media hora, pero me sentí como desafiado. Bueno, voy a tratar de crear algo cool para motivar un poquito a Leonardo y a todos los que nos están viendo. Una de las cosas que empecé a ver fue el tema del color y cómo este color me ayudara a crear una tridimensión o que se viera tridimensional. Entonces tenía que jugar muy bien con las sombras y con los colores. Entonces empecé una vez que ya tenía los colores, empecé a ver las partes, pero me di cuenta que, por ejemplo, en esta sección, a ver si lo logramos ver a través de la flecha. En esa sección aquí se encuentra un diente, pero se perdía. Entonces, al perderse el diente, no me estaba jugando a favor. Aquí lo podemos ver bien. Hay un contraste claro, pero no lo lograba ver en el diseño que hice. Luego traté de hacer algunas modificaciones, de no jugar con tanta variedad de estos colores entre café y crema, sino empezar a trabajar un poco con que el rostro hiciera un contraste con la parte de la melena. Aquí ya me separé de la idea principal o de los colores que yo fui seleccionando de la foto original y luego lo que fui haciendo fue haciendo un cambio de colores a criterio, a ojo mío. Y empecé a trabajar un poquito con esto, así que tratando de que todo el rostro se viera, porque luego acuérdense que cuando este tipo de diseños muy tramados, muy trabajando, se achican, se pierde. Pero no quería irme de la idea o del concepto original y a ver qué podía lograr con esto. Luego que realicé esto, empecé a trabajar de esta manera. Sí, aquí tenemos una parte y me di cuenta que el logotipo funcionaba mucho mejor sin el color de fondo. Ahora, a la hora de nuevo de achicarlo, me daba cuenta que esto ya no se percibía como un león. Sí, ya no tenía la forma de un león, entonces iba a ser muy difícil. Ahora, esto no es una imagen abstracta. La idea es que se viera el león. Ese es el logotipo que Leonardo escogió o la imagen o la cara de su marca. Entonces, el logotipo del león tenía que ser visible y claro. Empecé a trabajarlo y empecé a quitarle. Me di cuenta que tenía demasiadas líneas. Estaba muy cargado el diseño. Entonces, empecé a eliminarle partes y quité toda esta sección de aquí. Fue eliminado y quité esta sección de aquí, que también fue eliminada esta parte de aquí. Y empecé a suprimir algunas líneas que realmente no cumplían ningún propósito. Sobre todo aquí en la zona de la boca. Había demasiadas líneas, demasiado complicado. Empecé a simplificarlo hasta que llegué a este trabajo. Creo que era muy más limpio. Se veían mejor los dientes, la boca, el pelo, la oreja y la parte de la melena muy característica del león. Utilicé esta tipografía. Igual es una tipografía bold. Es una tipografía fuerte, igual que la que escogiste. No es la misma fuente, pero sí en sus características primarias sí es muy parecida. Y entonces ya una tipografía más delgada para aclarar qué tipo de negocio, qué tipo de marca puede ir, como no puede ir. Eso ya es decisión tuya. Y el logotipo quedó de esta manera. El resultado final es este. Vicale diseño gráfico. Sí, el logotipo creo que se percibe. Ahora sigue corriendo el riesgo de que sea un logotipo que no se vea en tamaños pequeños. Aquí lo utilicé en un en un con colores, con un gris, con un gris oscuro. Me gusta mucho probarlo, no solamente en el negro sólido, sino en un gris fuerte. Y me di cuenta que se veía bien, se veía atractivo, se veía agradable. Así que ese es el resultado de tu logotipo Leonardo. Espero que les guste. Espero que hayan tomado algunas notas acerca de lo que sí y de lo que no. Para recapitular un poco, tengan cuidado con los logos demasiado tramados. No hay necesidad de cargar tanto, menos es más. Mientras más simple es mejor. Yo decidí insistir con esta idea del león. Creo que se ve bien, creo que llama la atención. Creo que funciona mucho mejor sin los colores de fondo. No podía demorarme más tiempo, pero de seguro a todos los diseñadores, a todos los creadores que son parte de este canal y que les agradezco un montón. Dejen sus comentarios si la idea les gusta. Si no les gusta, qué cosas ustedes les cambiarían. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Y luego para dar un remate, lo que siempre trato de hacer es crear este logotipo para luego subirlo en las redes sociales. Así que ustedes podrán ver este logo en Instagram y en mi cuenta de Facebook. Luego lo podré subir, pero ese es el resultado final. Así que Leonardo, te agradezco mucho por haberme enviado este diseño, esta propuesta. Espero que a ustedes les haya gustado la alternativa, que puedan agarrar ideas de eso se trata. Este estilo de diseño ya es conocido, no es un invento mío, pero es algo que utilizamos de una fotografía que no me pertenece, pero que tú puedes darle tu toque personal con un poquito de trabajo y un poquito de esfuerzo. Espero que entonces nuevamente haya sido del agrado de todos ustedes y nos vemos en la próxima. Bye bye.